¿Cómo está Eli? Bueno, se quedó a dormir con su mejor amiga. Te cuento que nos escuchó a Carolina y a mí discutir. Ella te nombró y Eli me preguntó por nosotros, obviamente. ¿En qué le dijiste? La verdad. Me dije la verdad. Que tú no tienes nada que ver en esto. Oye. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me dijiste que no te ibas a sentir culpable por mi divorcio, ¿cierto? Ya sé. Acuérdate que quedamos en eso. Lo que pasa es que igual me preocupó mucho Eli, ¿sabes? Sí, a mí también me preocupa mucho. Pero ella tiene que saber lo que está pasando. Ella tiene que saber que con Carolina yo la voy a volver. Tú sabes que la verdad tiene que estar por delante. Siempre. Por eso te cuento que envié una muestra de ADN para una prueba de paternidad. Pero pensé que no le habías creído. Al principio no, pero... Pero me sembró una duda... importante. Porque donde llegue a ser verdad que yo no sea el papá biológico de Elena, yo tengo que estar preparado. Porque ella me la puede quitar. Pero estoy seguro de eso. Lucha por ella. No la vas a perder. Nadie puede romper un amor tan fuerte y sabe si tan puro como es él. ¿No?